¿Por qué vuelan los aviones? Por la forma del ala, el efecto Venturi, suena bien, pero en realidad no es así. En este experimento se observa que las causas de por qué volan los aviones. El efecto Bernoulli sería una de ellas. En la parte superior del tubo el aire circula más rápido que en la parte inferior, por lo cual produce una diferencia neta de presión que succiona la bola y la lanza hacia arriba. Las alas de los aviones se diseñan de manera que el aire circule más deprisa por la parte superior, consiguiendo, por lo tanto, el mismo efecto. El efecto Bernoulli es una parte importante de la explicación de la sustentación de los aviones, pero no la única. Si fuera así un avión acrobático, no podría volar en posición invertida, entre otras cosas. Esto es más complicado de lo que parece. Un avión vuela porque, en sus alas, se produce una fuerza de sustentación que neutraliza el peso del aparato. Hay tres factores que contribuyen a neutralizar este peso. El primero, el efecto Bernoulli que provoca una diferencia neta de presión hacia arriba que levanta el ala. Se lo habíamos explicado anteriormente. El segundo, el ángulo de ataque del ala recepta de aire incidente hacia la tierra, cosa que también se traduce en sustentación. Normalmente, al aumentar el ángulo de ataque, aumenta la sustentación hacia un cierto punto en el que ésta disminuye bruscamente, fenómeno que se conoce con el nombre de entrada en pérdida. Esta sustentación depende del ángulo de ataque que se puede medir a través de un coeficiente de sustentación, CL. Tercero, el aire se engancha a la parte superior del ala por viscosidad, como el agua que vertemos en una cuchara que se engancha en la superficie exterior, y se proyecta hacia abajo en la salida por la parte posterior del ala. Hecho que, por reacción, debido a la tercera ley de Newton, colabora en la sustentación del avión y mucho. Gracias por ver este vídeo, y si queréis conocer más sobre ciencia, visitad nuestra página web de uncomo.com. Hasta pronto.